Continuamos con La Noche. En el pasado reciente, otras explosivas denuncias han salpicado a círculos del chavismo. En 2012, el exmagistrado venezolano Eladio Aponte puso al descubierto la forma en que el Poder Ejecutivo manipulaba las decisiones judiciales. Aponte narró en ese momento cómo por presiones del régimen de Hugo Chávez favoreció a un teniente del Ejército sorprendido con un cargamento de cocaína. Fui vinmente manipulado. El exmagistrado venezolano Eladio Aponte Aponte, quien en 2012 confesó haber manipulado la Administración de Justicia cumpliendo directrices del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, también entregó en ese momento desde Estados Unidos explosivas declaraciones sobre presuntos nexos de miembros del gobierno bolivariano con el narcotráfico. Usted tiene evidencia de presuntos, de funcionarios del alto gobierno que presuntamente estarían relacionados con el narcotráfico. Te repito, maneje y manejo mucha información. ¿Sí o no? Sí. De la información que dijo tener, el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano señaló cómo por petición de funcionarios del chavismo, favoreció con medida cautelar a un teniente del Ejército que había sido arrestado con un cargamento de cocaína. Venía y fue detenido en Carola, creo, con un cargamento de cocaína. Era subalterno del comandante Magino, se le descubrió la droga y le digo, desde y por Magino me llamó a mí, desde la presidenta de la República para que lo favoreciera. El ministro de la Defensa fue ese entonces, que era Abaduel, me llamó Ángel Silva, me llamó el general Calvajal, me llamaron del almirante, Aguirre, creo. Aponte reveló además de dónde provenía la droga incautada, la que, según dijo, estuvo resguardada en un cuartel del Ejército. Esa droga venía de Colombia, eso fue por Carola, eso venía del Zule. Esto dijo también el exmagistrado, de quienes él consideraba como sares de la droga en Venezuela. Calacolones, para mí, en estos momentos, es el sal de la droga junto con Reverón en Venezuela. Hacía referencia al entonces comandante de la Cuarta División Blindada del Ejército, General Clíber Alcalá Cordones y a quien fuera el director de la Oficina Nacional Antidrogas, General Néstor Reverol. Adicionalmente, Aponte habló de la presunta connivencia del régimen chavista con la organización terrorista de las FARC. Llegó el momento en que las instrucciones que nosotros recibimos, principalmente con la Fiscalía Militar, que con esos señores me miró bien. En Houston, Texas, señor Joaquín Chafardet, exsecretario general de los servicios de inteligencia de Venezuela y, además, abogado. Cuando usted escucha a este hombre que estaba declarando, el señor Eladio Aponte, quien fue jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y cuenta cómo fue, según él, manipulado al servicio del tráfico de estupefacientes, ¿podemos decir que está infiltrada la justicia y no solamente las fuerzas militares venezolanas al servicio de un narcoestado? Bueno, fíjate, primero, yo quisiera comenzar por aclarar, muy brevemente, quién es Aponte Aponte. Aponte Aponte acusa al general Clíber Alcalá porque, como Aponte Aponte, era un agente de Walid Maclet. Y Walid Maclet competía con el cartel de los Soles, del cual formaba parte el general Clíber Alcalá, que, por cierto, creo que ahora, como se encuentra hoy, que está en la Embajada de Venezuela en Madrid. Sí, bueno, entonces, de ahí viene eso. Y segundo, en relación a la infiltración del narcotráfico en la justicia, en Venezuela no hay una justicia independiente. La justicia en Venezuela depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, a su más, y hoy más que nunca, está en manos del alto mando militar que ha corrompido a la Fuerza Armada venezolana. Luego, esos jueces harán lo que indiquen los jefes e integrantes del cartel de los Soles, que son todos elementos con posiciones privilegiadas dentro del Ejecutivo Nacional. Y, aparte, el caso de Aponte Aponte, Aponte Aponte es un hombre que fue agente de Maclet, y cuando se presenta un enfrentamiento entre el sector militar encabezado por Clíber Alcalá de Cordona, él se siente amenazado y sale del país. Ahora, este es un hombre corrompido, no solamente en el aspecto de la relación con el tráfico de drogas, sino que un hombre que hizo muchos millones de dólares extorsionando a quienes tenían juicios, no solamente que llegaban a la sala penal, sino juicios en general que tenían en el Tribunal Supremo de Justicia dedicados. Inclusive, tengo entendido que en este momento, desde los Estados Unidos, sigue la misma actividad de ofrecer soluciones a casos muy difíciles de resolver, o de gente que se encuentra en una situación apremiante con el gobierno, y tengo entendido que él continúa en esa actividad con sus contactos que tiene en Venezuela. Sí. Diputado Ismael García, ¿usted qué ha pedido que se abran estas investigaciones? Las denuncias del diario ABC indican que se usaron aviones de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Para que un avión pueda salir cargado de cocaína desde Venezuela, se necesitan permisos militares, se necesitan permisos judiciales, permisos gubernamentales. ¿A qué punto está el narcotráfico dominado por el chavismo? Mira, yo estoy aquí en Venezuela, me voy a quedar aquí, formo parte aquí de mi familia, y me ha tocado, como tú has dicho, ir a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo. Comparto algunos criterios que hablan de que el señor, este, hoy, que se fue de Venezuela, que fue de la sala penal del Tribunal Supremo, él pudo tomar decisiones cuando estaba allí en esa sala. Él, incluso, el señor Gualimaclet, que es capturado en Colombia y traído a Venezuela, aportaba un carnet de la diaponte a ponte, firmado por la diaponte a ponte del Tribunal Supremo de Justicia. Y esa denuncia que hizo Gualimaclet cuando estuvo capturado, era una cosa muy grave, porque muchos de estos personajes que ustedes han nombrado allí, aparecen en esa denuncia. ¿Qué fue lo que yo hice en ese entonces? Pedirle a la Fiscal General de la República que se hiciera la investigación. Yo, sobre, no hago denuncias al voleo, ni comentarios, sino que voy concretamente, cuando tengo los elementos en la mano, a solicitar que se investigue. Hoy me invitaron al programa para hablar sobre el tema de Diosdado Cabello, y lo que planteé hoy en la Asamblea Nacional, voy a repetirlo aquí, ayer se nos hizo un debate en el pleno de la Asamblea, cuando debió hacerse para que se investigara esta situación. Hoy, entonces, los diputados fuimos emboscados en las distintas comisiones para que las comisiones que funcionan casi escondidas y que son todas presididas por el gobierno nacional, le dieran un voto de censura. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Bueno, Vale, quien debe estar interesado en que se profundice la investigación sobre esa denuncia, que hasta hoy es que en el caso mío, yo conozco que en el caso de Diosdado se hace, porque si hubiese aparecido, señalado, en los nombres que se daban antes, yo hubiese pedido a la fiscalía. No porque lo estaba acusando, sino porque había un señalamiento, como lo hizo el señor Maclé contra otros funcionarios. De tal manera que sobre el tema de aviones de PDVSA y cosas de esas, muchas cosas se dicen, pero cuando a mí me entregan documentos en la mano, cuando tengo pruebas, elementos de juicio serios, actúo, como lo hice en la denuncia contra otro señor que es colaborador hoy en los Estados Unidos, como es el caso de Rafael Iseas, que era ministro de finanzas, que fue un oficial de la Fuerza Armada también del 4 de febrero, luego, ya estoy terminando, luego fue electo gobernador, y ahora entonces, en esos arreglos de cuentas que no les cuadran, decidieron pelear con él y hoy es un colaborador, como también está en Estados Unidos quien era el tesorero general de la nación, también es militar. De tal manera que yo cuando tengo elementos de juicio en la mano, hago una denuncia. Por ahora creo que deben abrirse todas las investigaciones. La fiscal general tiene nuevamente una oportunidad para lavarse la cara frente al país y demostrar entonces que puede abrir una investigación seria, transparente. Yo dudo que eso ocurra, pero es mi deber como parlamentario venezolano, aquí en este país, exigir que eso se haga. En Miami, Florida, señor Félix Jiménez, inspector general retirado de la DEA, el diputado confía en el formalismo de presentar la denuncia ante la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Limpsi Salazar decide escapar vía España y luego ir a los Estados Unidos a poner la denuncia. ¿Usted sí cree que pueda surtir efecto dentro de Venezuela una persona que en este momento tuviera información contra el chavismo o de vínculos del chavismo con narcotráfico? Absolutamente no. Todo el sistema es corrupto, todo el sistema está comprado por el gobierno, está controlado por el gobierno y está al nivel tan y tan alto, que te voy a dar un ejemplo. En septiembre del 2013, cuando Nicolás Maduro venía de China, que venía a las Naciones Unidas a testificar en las Naciones Unidas, fue cuando se cogió el cargamento de una tonelada y media en Francia. Cuando el avión aterriza, el avión presidencial de Maduro aterriza en Vancouver, recibe una llamada de un alto funcionario del gobierno, le dice, mira, cogieron el cargamento de cocaína de una tonelada y media en 34 maletas en el aeropuerto de un avión que salió de Air France hacia Francia, lo cogieron las autoridades francesas y están llamando aquí para preguntar por altos generales que están involucrados en esto, ¿qué hacemos? Ahí es cuando Maduro inmediatamente cancela su presencia para testificar ante la ONU y se dirige directamente a Venezuela para bregar con la situación. Lo que no sabían los venezolanos en este momento era que esta investigación ya se conocía de hacía meses y que estaban grabando las autoridades francesas de todo lo que estaba ocurriendo con ese cargamento. Sí, señor Bernardo Jurado... Eso te demuestra lo involucrado y el nivel que está envuelto el gobierno. Bueno, quiero preguntarle en Miami al capitán retirado, Bernardo Jurado, porque usted también el 26 de enero de 2006 es acusado por el presidente Chávez por televisión de ser espía de los Estados Unidos y de ser traidor. Ahora el IMSS y Salazar está haciendo unas peligrosas declaraciones. Su familia todavía está en Venezuela. El programa La Noche intentó comunicarse con ellos. Solamente colgaron el teléfono y dijeron que por ahora estaban bien. ¿Qué puede pasar? ¿Qué represalias puede tomar el chavismo en caso de que logre identificar a alguna persona, algún familiar cercano del señor Salazar luego de estas denuncias? Bueno, Jason, gracias por esa pregunta porque es que nosotros estamos en manos, los venezolanos estamos en manos de bandas armadas, delincuentes. Para mí todo comunista es un individuo con pensamiento delincuencial. Ciertamente, Hugo Chávez me acusó a mí de espía. ¡Ey! Se lo voy a decir claramente. Esto que voy a decir no está en el Código Orgánico Procesal Penal. Me acusó de espía del imperialismo yanqui. Una acusación que él inventó. Y por supuesto los lambareros, aplaudidores de oficio, me acusaron también. Espía del imperialismo yanqui. Traidor a la patria. A la patria de él. Del individuo que ahora se encuentra muerto. Y yo me encuentro muy contento esta noche de que esté el diputado Ismael García con nosotros aquí. ¿Y usted sabe por qué? Porque es un diputado serio que aunque él sabe, junto con todos los venezolanos, que esto no está funcionando, pero tenemos que seguir empujando a la democracia hasta que esto funcione. Pero la primera que hay que investigar es a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ahí es donde tenemos que extirpar este cáncer. Ciertamente, Jason, lo que puede pasar es que la familia del capitán Leamsi Salazar Villafaña corra peligro, porque estos son unos individuos asaltacaminos, son unos individuos que tienen muchos muertos, pero por supuesto han depurado su estilo, al mejor estilo del siglo XXI, han depurado el estilo de Fidel Castro. Y puede ser que aparezca un individuo producto del AMPA, porque el AMPA forma parte de la ecuación gubernamental el día de hoy. ¿O es que acaso los 22 mil muertos no es una guerra y es más seguro vivir en el Hanoi de la guerra de Vietnam que en la Caracas actual? Señor jurado, esa es la cruda realidad. Vamos a escuchar también a los televidentes que están diciendo hasta ahora en el Twitter. La pregunta es muy sencilla. ¿Las denuncias del ex jefe de seguridad del oficialista venezolano Diosdado Cabello responden a una persecución contra el gobierno tal y como lo aseguran los chavistas o cree usted que demuestran cómo el régimen se está derrumbando? Pueden seguir opinando y respondiéndonos a través de Twitter a esta hora en las cuentas del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Vamos a la pausa final. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.